Hijo de puta Puelva al agua Pero... Pero ve cagando hostias, eh ¡Vale! ¡Olé! Vale Yo voy cambiando El barco hasta que me encuentre Eh... Algo interesante Vaya No, gilipollas Pero con el mismo rollo ¿Pero es rap? ¿O qué es? Tengo pinta de que sí. Le echaré un vistazo. A ver, no me ha pasado. ¿Por qué te quemo como el hielo, hielo, hielo? Le echaré un vistazo. ¿Ha dicho cuándo se subirá? Ya, coño, pero... ¡Hora! Vale. Usa la misma lógica que yo, a las 0-0. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. 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 Pedro. ¿Cómo que está en San Pedro? Y no me ha dicho nada del hijo de la gran puta. Gracias por ver el video. Y no me avisa, pero si fui yo quien le dijo que vivo en San Pedro, hijo de puta. No me quiere ver. Me odia. Me odia. Yo también le he mandado un mensaje. En plan, ¿cómo que está en San Pedro? Quien ha avisado a lo mejor es porque ha venido con familia y ya está. Debo intentar que no me vean. Que de hecho es lo más probable. Porque saber, sabe que somos de aquí. Bueno, al menos sabe que yo soy de aquí. Porque se lo dije yo hace relativamente poco. Y me dijo, pero si tú vives cerca del este. Y le dije, sí, a 45 minutos en bus. Y me preguntó dónde vivía exactamente. Vale. 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 Vale 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 ¿Dónde mierda hay? Pues así te lo digo, si puedo coger el cofre y no matar a nadie lo voy a hacer ¿Dónde está el cofre? 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 Vale ¿Dónde está el cofre? Y flipas ¿Dónde está el cofre? Bueno ¿Dónde está el cofre? Pesca ¿Qué coño? No hay... Eh... ¿Atalayas? Qué raro Ah, ¿ves? Ahí hay una Aquí Esquinita, esquinita Estaba extrañando ya, ¿sabes? En plan coño Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿En este almacén no hay que hacer nada o qué? ¿Amenazar a tu puta madre? ¿Cómo? Ah, que no es lo mismo ¿Qué pasa? 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 Entonces aquí Ay Dios mío Me cago en la puta Eso me ha jodido Me cago en la puta Vale Me cago en la puta Bueno voy a hacer esta guerra primero entonces Y la otra la haré después No sabía que esta isla eran dos zonas tío Cueva Y la otra la haré después Y la otra la haré después Pues aquí sí que he estado por ejemplo La vigilancia aquí será intensiva De Esparta no se habla si no hay un Espartán o Espartán adelante Y la otra la haré después Y la otra la haré después Vale Vale Habla con Sandro Aspirante Y luego traeme tu cráneo para que pueda aplastarlo Enfrente de todo el mundo Enfrente de todo el mundo Y la otra la haré después de todo el mundo Y la otra la haré después de todo el mundo No me cuadra No me cuadra No quiero que me vean aquí Me va a vestir cuando salga te mando un whatsapp ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y media Vale pues ¿Cuánto llevamos de esto? Hago dos cosas y corto directo Tal vez Es que esto en dos minutos no me lo hago Es que esto en dos minutos no me lo hago Enough Algo El 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 Le Tend El Vale Vale